A todos los aprendices reciban un cordial saludo. Están ingresando ustedes al SENA en su semana de la inducción. Formación profesional, la dirección de formación profesional les da un saludo y una bienvenida. Entran a un centro de formación donde van a encontrar instructores capacitados dispuestos a transferirle todo su conocimiento que ellos tienen y ayudarlos en este proceso de formación. Unos programas de formación que vienen claramente definidos por el sector productivo. Y ante todo, van a encontrar ustedes todos los días unos retos en su aprendizaje. Queremos que se apropien de este aprendizaje unos ambientes de formación, unas tecnologías que es el pretexto para que ustedes interactúen, pero fundamentalmente aprendamos, nos volvamos unos buenos técnicos. Y el gran reto, ser unos excelentes seres humanos y unos muy buenos ciudadanos. Formación profesional integral significa eso. Una formación técnica pertinente para el mundo productivo de hoy y para el del mañana, pero fundamentalmente un ser humano con valores, con responsabilidad y con un compromiso por Colombia. A todos un cordial saludo, una bienvenida y nos vemos en el mundo de la formación profesional integral.